Muy buenas, un jueves más. Nos vemos en el plato de Más Que Planes para contarles todos los eventos que tendrán lugar en nuestras tres comarcas durante este fin de semana en el Andévalo, la Sierra y la Cuenca Minera. Y hasta la Andévalo nos desplazamos hoy porque se encuentra con nosotros al teléfono Ildefonsa Gómez, presidenta de la Hermandad de la Virgen de la Peña, para contarnos la programación que tienen preparada para celebrar el décimo aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Peña. Ildefonsa, muy buenas. Buenos días. Bueno Ildefonsa, cuéntanos un poquito. Hace diez años se vivía la coronación de la Virgen de la Peña. ¿Cómo se vivían esos momentos? Pues con mucha alegría. Cuando se volcó y salió a la calle, la verdad que fue un acontecimiento muy bonito. ¿Cómo se desarrolló ese día Ildefonsa? Pues, bueno, yo me cogía un poco chica, yo lo viví de otra manera, pero fue una salida, volvió al pueblo, fue una bajada extraordinaria y salió desde la iglesia hasta la zona del paseo, donde está ahora mismo la retorno de la coronación. Allí se hizo una réplica de lo que es la hermita y fue coronada en ese momento. Y después fue una proyección extraordinaria por todo el pueblo durante toda la noche. Se recogió por la mañana la iglesia. Para los puebleños y puebleñas, ¿qué significa la Virgen de la Peña? Pues yo diría que todo. Lo bueno y lo malo vamos allí a suertitar a contárselo y siempre la llevamos en la mente. Para todo ese fervor se ve reflejado también en el día de la romería en honor a la Virgen de la Peña. ¿Cómo se viven esos días en el pueblo? ¿Cómo lo sienten los vecinos de la localidad? Pues como usted dice, con mucho fervor, con mucha ilusión, esperando todo el año esos cuatro días para demostrar la devoción y la verdad es que muy bien, con mucha alegría. Ylde, decíamos anteriormente que este año se cumple el décimo aniversario de esa coronación canónica de la Virgen de la Peña y por ello cae en este fin de semana y por ello hay una programación de actividades preparadas para celebrar ese décimo aniversario. ¿Nos las podrías detallar un poquito? Sí, mire, por el sábado, el sábado día 6 comenzamos con la preeminación hasta el santuario. La salida es a las 7 de la tarde desde la iglesia parroquial de la Santa Cruz, en Puebla de Bumá. Y hacemos el camino que hace normalmente la caballería en los días de romería. Una vez, la llegada al santuario será aproximadamente a las 8 y media de la tarde y se realizará una celebración de la palabra. Justo al terminar esta ceremonia se procederá a la procesión. Bueno, aproximadamente creemos que será sobre las 9 y media, siempre que el recorrido se haga con, en la peregrinación se haga con normalidad. Sabemos que hace mucha calor, entonces por eso vamos con tiempo. No queremos hacer la peregrinación corriente. La queremos disfrutar y por eso alargamos los tiempos. Una vez que termine la procesión, pues se hará una copa de encuentro, una invitación que hace la mandada en la Casa del Fondo. Y lo que queremos es que la gente disfrute en convivencia, que haga una convivencia, que disfrute del día en el Cerro de Hilaria. Después, el domingo, día 7, pues tendrá lugar la misa solemne. Será la una del mediodía en la ermita. Participará el coro de la Virgen también y será una misa muy bonita, estilo a los que se hacen en romería, dándole siempre la grandeza que se merece la Virgen de la Peña. Y con eso concluimos los actos del aniversario de la coronación canónica, la 29 de la fecha. Y se espera, por tanto, una gran participación del municipio de Puebla de Guzmán, igual que pasa en cada uno de los eventos que se realiza en torno a la imagen de la Virgen de la Peña. Sí, esperamos que el pueblo y todos los vecinos se vuelquen y que sean unos actos llenos de votos. Y, por último, me gustaría que realizases una invitación, si lo deseas, a través de nuestros micrófonos para que todo el mundo participe en estos actos de aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Peña. Bueno, sí, tengo el placer de invitarles a todos a los actos que se celebrarán el 27 de julio en conmemoración del décimo aniversario de la coronación canónica. Y se han organizado una serie de actos religiosos y culturales, junto con una gran convivencia, siempre buscando el origen de la devoción a nuestra madre. Os esperamos, como devotos de la Virgen de la Peña, para celebrar este día tan especial, demostrando devoción y agradecimiento a la Madre de Dios, a la Santísima Virgen de la Peña. Así que, nada, os esperamos allí y tenemos las puertas abiertas para todo el que se quiera acercar a participar con nosotros. Yldefonsa Gómez, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros a través del teléfono y por esta invitación. Esperemos que salga como tiene que salir. Muchas gracias. Gracias. Y Aracena también se encuentra de fiesta durante este fin de semana con un evento muy consolidado en la localidad. Hablamos del centro en fiesta y por ello se encuentra hoy con nosotros Carlos García, concejal del Ayuntamiento de Aracena, que nos contará un poquito acerca de este evento en la localidad. Muy buenas, Carlos, y bienvenido a nuestro programa Más que Planes. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el centro en fiestas y por qué surge esta iniciativa? Bueno, pues el centro en fiestas es una actividad que se organiza desde el Ayuntamiento y que viene de la mano con la colaboración de lo que es el comercio, propiamente dicho, del centro y la colaboración también de la Asociación de Empresarios, de la FUE de Aracena. Esta iniciativa tiene su enclave dentro de lo que es una promoción y una dinamización de lo que es el comercio local en Aracena en torno al centro. Es una actividad que cuenta con una gran programación musical, de teatro, de baile y que pone en un fin de semana a todo el municipio en convivencia en torno a estos tres días. ¿Cómo han ido mejorando estas fiestas en la localidad durante todos los años que se lleva realizando? Bueno, pues la verdad que a lo largo de estos años esta fiesta se ha ido consolidando. Hoy por hoy es un gran referente tanto para los vecinos de Aracena como para los vecinos de otros municipios por la gran actividad que se genera en este fin de semana. La verdad que nació como una iniciativa, como una idea pequeñita y para ir mejorando a lo largo de los años que es lo que se ha venido haciendo con reuniones con los distintos comercios que vienen participando para ofrecer el mejor servicio a todas las personas que nos visitan. Como bien nos contabas anteriormente, hay una amplia programación para todo lo público. ¿Nos podrías detallar más acerca de la misma? Bueno, pues sí. Son casi 30 actividades las que se organizan a lo largo del viernes, sábado y domingo. Son actuaciones que en la gran mayoría vienen por grupos y asociaciones locales de Aracena, con lo cual también en este sentido pues damos cabida a todo ese tejido y ese movimiento asociativo que tiene también Aracena, colaboran, participan de esta fiesta. Como digo, pues bueno, se reparten a lo largo de los tres días en diferentes puntos del centro, un total de siete escenarios los que se montan para albergar todas estas actuaciones. Como digo, pues bueno, tenemos grupos de musicales, de pop, de rock, tenemos también grupos de flamenco, participan también las escuelas de baile, participa el aula de música con también actividades itinerantes. Por otro lado, también pues tenemos el desfile de moda que se celebra el viernes en la Plaza Marqués de Aracena, que viene organizado por la Asociación de Empresarios, por la FOE, pues también donde podemos ver una representación de lo que es la moda, el mundo textil, el tejido textil de Aracena, pues bueno, temas de complementos, de peluquería, de maquillaje, de ropa, zapatería, también pues de todo el empresariado comercial de Aracena. Toda esta amplia programación comenzaría, si no me equivoco, Carlos, el viernes, ¿no?, con el desfile de cabezudo muy esperado por los más pequeños. Sí, el comienzo de la programación es el viernes con un pasacalle con gigante y cabezudo desde la parte baja de la Gran Vía, la zona del Museo del Jamón, para entendernos, y ese desfile transcurre hasta el centro de Aracena, hasta el paseo, y a partir de ese momento, pues las actuaciones van siguiéndose una detrás de otra en los diferentes puntos del centro, en estos siete escenarios que, como digo, se han preparado para este tipo de actuaciones. También decir, pues que, bueno, que el centro se corta tráfico para que la gente pueda discurrir por las calles de una forma cómoda y segura. Con esto también, pues permitimos que, en este caso, pues lo que son las terrazas, las de los bares, las cafeterías, las abacerías, que participan y colaboran con esta iniciativa, pues puedan también aumentar sus terrazas en la calle y, con eso, pues dar un mayor y mejor servicio a las personas que nos visitan estos días. Este evento tiene tras él una gran organización, ¿no?, como nos decías, por parte del Ayuntamiento, también de la FOE y de las distintas organizaciones y asociaciones que participan en él. ¿Cómo se está preparando por parte del Ayuntamiento? Bueno, pues hay un... Por parte del Ayuntamiento se hace un esfuerzo bastante importante en lo que es la organización y la coordinación de toda la actividad del centro en fiesta. Más allá de un presupuesto que supera los 16.000 euros, que es el coste que tiene esta actividad, nos encontramos también con un gran despliegue de medios y de infraestructuras. En este sentido, pues venimos trabajando desde hace varios meses en lo que es la programación y la elaboración del contenido del centro en fiesta, pero ahora, por ejemplo, en estos últimos días, de forma muy especial en lo que es el tema de infraestructura, para que todo esté a punto y luzca de la mejor manera. Instalación de escenarios, reparto de señalización y de valla para el corte del tráfico, el tema del alumbrado. Ese mismo día, con lo que es la organización, o esos mismos días del fin de semana, lo que es la organización y el control de todas las actuaciones, con la colaboración también de la Casa de la Juventud y un gran número de voluntarios, pues que hacen posible que todas las actividades se puedan desarrollar de una forma cómoda y segura, porque incluso hay actividades, hay actuaciones que los equipos de sonido tienen que trasladarse desde un punto hasta otro, necesitan una atención especial en cuanto a iluminación, y todo esto se hace con un gran esfuerzo por parte de los servicios municipales, como digo, y de los voluntarios que este día se prestan a organizar este evento. Carlos, ¿cuál es la acogida que tiene por parte del público el centro en fiesta? ¿Cuánta gente se espera este año con respecto a años anteriores? Bueno, pues el centro en fiesta, sorprendentemente, ha sido una celebración muy bien acogida por los ciudadanos de Aracena. Va en aumento. Es un fin de semana en el que se puede disfrutar de una programación cultural muy amplia, en el que las personas que nos visitan en estos días de vacaciones pues se encuentran con sus vecinos, a la que viene también mucho público de los pueblos de alrededores por la animación que la misma tiene. También decir que hay también abstracciones a precios de un euro, con lo que buscamos que todo el mundo tenga su huequito para disfrutar, los niños en este caso también, y al menor coste. En cuanto a números, no tenemos una estimación de afluencia de público, pero sí que las personas que la conocen pueden ver que durante los tres días el número de personas que salen a la calle a disfrutar del centro en fiesta es bastante grande y además va en aumento. Y Carlos, ya para ir finalizando, no me gustaría despedirme de ti sin que antes hicieses una invitación a todas aquellas personas que quieran asistir al centro en fiesta y disfrutar con todos los aracenenses de este gran evento. Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Aracena y pongo en mi persona también una invitación por parte de lo que es todo el tejido colaborador que está en torno a la organización de este evento. Hago una invitación a todas las personas que nos están viendo, que nos visitan en estos días que están por la sierra a participar, a disfrutar de las actividades que se han programado en torno al centro en fiesta. Estamos convencidos de que no van a salir decepcionados de esta visita. Hemos puesto mucha ilusión y mucho esfuerzo en que todo esté organizado de la mejor manera posible y desearles a todos que pasen, que nos visiten y que disfruten de esta programación. Carlos García, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Más que Planes y esperamos que disfruten de este centro en fiesta en Aracena. Gracias a ustedes. Continuamos conociendo todos los eventos que tienen lugar en nuestro territorio y nos vamos en esta ocasión hasta la sierra, hasta el municipio Serrano de Aroche, donde este fin de semana y concretamente el sábado se celebra el carnaval de verano. Por ello se encuentra hoy con nosotros la presidenta de la asociación Laguita de Colores, Beatriz González, muy buenas, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿cuándo comienza a realizarse el carnaval de verano y cuál es su objetivo? Pues realmente comienza una vez que terminamos el de febrero, empezamos ya con los preparativos para el carnaval de verano y el objetivo principal de la asociación es poder recaudar dinero para así afrontar el próximo carnaval de febrero del año siguiente. Supongo que es mucho el trabajo que hay detrás de esta asociación y también colaboradores, ¿no?, para poder sacar el carnaval a la calle. Hombre, la verdad que sí que contamos en la asociación, estamos 10, 11 personas y luego tenemos mucha colaboración por parte del pueblo porque es verdad que nos ayudan en rifas, a organizar carnaval, el montaje de las carpas, en realidad todos tenemos mucha ayuda. Son varios los años a que se lleva realizando este carnaval de verano, ¿cómo crees que ha ido mejorando con el paso de los años hasta el día de hoy? Hombre, desde que la nueva asociación entramos creo que hemos ido mejorándolo porque además contratamos una charanga también para que anime el pasacalle y luego tenemos como una verbena en la que hay música, la charanga continúa tocando allí y tenemos una barra a precios populares y este año pues también vamos mejorando lo que es la fiesta, haciendo más cosillas para que así podamos atraer a más público a la fiesta. Como bien dices, este año hay novedades y también muchas sorpresas, ¿nos podrías adelantar algunas de ellas? Bueno, pues desde el principio tenemos la charanga, como he dicho antes, la charanga amenizará lo que es el pasacalle y una vez que lleguemos allí al recinto donde vamos a realizar la fiesta, habrá un DJ con música y más tarde realizaremos una fiesta de color, la fiesta Holly, donde lanzaremos cañones con polvos de colores y le daremos a las personas bolsitas con colores diferentes para que así podamos realizar la fiesta. Lo que no sabemos si será, lo haremos una vez o dos, depende de la gente que haya. Beatriz, también este año y con motivo de esta fiesta Holly habéis creado el hashtag para gustos colores. Bueno, cuéntanos en qué consiste este hashtag. Bueno, pues esta iniciativa era Museo a Cabo, ya que somos los miembros de la comisión, somos jóvenes y era como una forma de incentivar a los jóvenes a que asistan a la fiesta para que puedan participar también en un sorteo donde se realizarán bonos o bien de cubata o bien tendremos alguna que otra más sorpresa y así también para que puedan venir de los pueblos de alrededor, evidentemente, que todo el mundo pueda disfrutar de la fiesta. ¿Cuál es la acogida que tiene este carnaval de verano con los pueblos vecinos y también con los propios vecinos de la localidad? Pues la verdad que poco a poco, año tras año, se va viendo más gente, vienen más jóvenes de fuera, se disfrazan y en el pueblo también. La verdad que es un pueblo a la que a las personas les gusta mucho el carnaval y participan en él. Bueno, hemos dicho que la celebración de este evento tendrá lugar el sábado. ¿Podrías detallarnos la hora y la salida del primer acto que es el pasacalle? Sí, sería a las 9 en el Paseo del Llano y haremos un pequeño pasacalle, más o menos como el de febrero, pero un poquito más corto porque pasaremos por la plaza y de la plaza nos iremos directamente al Paseo del Doño y Bardet y llegaremos allí sobre las 10, 10 y media, donde continuará la charanga y posteriormente el DJ pondrá música y la fiesta de colores la tenemos prevista para la una, una y media, más o menos. Vale, Beatriz, pues por último, antes de despedirnos, me gustaría que realizases una invitación a todos aquellos que quieran acompañaros en este carnaval de verano en Aroche. Vale, bueno, pues desde la asociación queremos invitar a todas las personas que quieran acompañarnos en la fiesta del carnaval de verano y no os arrepentiréis porque se vais a divertir mucho y disfrutaréis mucho y os acogeremos como si fuerais del pueblo, así que estáis todos invitados. Beatriz González, muchas gracias por esta invitación y muchas gracias sobre todo por seguir apostando por las fiestas y las tradiciones de nuestros pueblos. Gracias. Gracias a ustedes. Y como no, otro de los eventos esperados para este fin de semana es la segunda edición de la Gala Flamenca que se celebra en la Corte de Cortegana y para presentárnosla se encuentra hoy con nosotros Carlos González, secretario de la Asociación Cultural San José, que nos contará, bueno, un poquito todos los detalles de esta segunda edición de la Gala Flamenca. Carlos González, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por asistir. Hola, muy buenos días, Lucía. ¿Qué pasa? Bueno, en primer lugar, ¿cuándo se crea y cómo se crea esta Gala Flamenca y cuál es su objetivo? Bueno, por el comienzo de esta Gala Flamenca fue precisamente el año pasado en julio, a raíz de que tuvimos que suspender los actos que teníamos para la celebración de la festividad de San José por cuestión de climatología, de lluvia más que nada. Teníamos los artistas contratados y lo único que intentamos fue hablar con ellos y que nos respetaran un poco los contratos y buscar una nueva fecha. Entonces surge la idea de hacer una Gala Flamenca, que la llamamos Una Noche en la Corte, y la verdad que fue todo un éxito. Y bueno, también por cuestiones de salud de algunos miembros de la Junta Directiva, pues este año tampoco hemos celebrado la festividad de San José en marzo, solo hemos hecho una misa en honor al santo y no hemos celebrado. Entonces pues ya decidimos de seguir con la Gala Flamenca una noche en la Corte. Ya vamos a seguir en años venideros, aunque la traslademos a su fecha, que sería marzo. Y por eso surge la idea, vamos. Carlos, como hemos dicho anteriormente, la organización de esta noche flamenca en la Corte corre a cargo de la Asociación Cultural San José. ¿Cómo trabajáis? Pues bueno, somos un grupo de personas comprometidas. Trabajamos con ilusión y con mucho, hacemos las cosas de corazón. Y la verdad es que cuando se hacen las cosas así, pues las cosas salen bien. Esto, como dije, comenzó en el 2010 y hemos hecho muchas clases de eventos, porque esto se hizo con la idea de recuperar las costumbres y las tradiciones de la aldea. Y bueno, la verdad es que tenemos muy buena acogida y con mucho trabajo, pues se pueden hacer cosas como la que tenemos el sábado en una noche en la aldea de la Corte. Esta gala en la Corte no sería posible tampoco sin la música, y más concretamente con el flamenco. Este año tenéis un gran cartel para celebrarlo. Cuéntanos cuáles son los invitados que traen. Bueno, pues la verdad es que es una apuesta fuerte la que hemos hecho este año en la gala. Traemos grupos de primer nivel, como es el grupo Brumas, que es un grupo consolidado en el mundo de la sevillana. Tenemos otro grupo que está entre los primeros del escalafón, que es Manguara. Y después hemos apostado por un grupo para la juventud, un grupo de flamenquito, y un grupo que nos hará pasar un final de fiesta inolvidable, que es Calle Botica. Calle Botica era uno de los grupos que el año pasado teníamos contratado para la festividad de San José, y se nos cayó del cartel porque no podían en la fecha que hicimos la gala, y este año el primero que hicimos fue invitar a Calle Botica para que viniese. Y entonces, pues bueno, creemos que la gala es un espectáculo completo, y un espectáculo que no se debe perder nadie que esté a menos de 60 kilómetros de la aldea. ¿Dónde podríamos adquirir nuestras entradas y a qué precio? Bueno, pues las entradas se están vendiendo en el bar Sancha de Aroche, en el casino de Repilado, en la bodega La Esquinita de Cortegana, a través de la asociación en la corte, y sobre todo, pues eso es por comodidad, pero se podrán sacar en taquilla perfectamente el sábado por la tarde. Por tanto, también para aquellos que no la puedan conseguir a través de estos lugares, en estos bares, en estos establecimientos, pueden contar con las entradas de la taquilla, ¿verdad? Sí, claro, el aforo ahora mismo es limitado, pero bueno, entradas hay. Y también lo más llamativo de esta gala es el precio de entrada que tiene, que es un precio simbólico, un precio para el espectáculo que se va a ver allí, pues es un precio de 10 euros que nosotros consideramos que es un precio por debajo de los precios de mercado. Pero bueno, sinceramente nosotros lo que queremos es que entre más gente vaya mejor y la única manera es poner precios económicos, ¿no? Carlos, y ya por último, si desea hacer una invitación a todos aquellos a los que les guste el flamenco y quieran pasar una noche flamenca en la corte, ¿tienen las cámaras de Más TV abiertas para hacerlo? Bueno, pues desde aquí, desde Más Huelva, lo primero es agradeceros la invitación que he tenido para poderle dar publicidad y cobertura a nuestra gala. Y la verdad es que os invito a todos a la sierra de Huelva a que vaya a la gala una noche en la aldea de la corte y que no se lo pierdan, porque el espectáculo está asegurado, la diversión está asegurada y animaros todos que vamos a pasar una gran noche. Carlos González, muchas gracias por estar esta noche con nosotros en nuestro plato de Más Que Planes y deseamos de todo corazón que todo salga bien y disfruten de esa noche. Pues nada, muchas gracias a ustedes. Más Que Planes, como siempre, les acerca a todos los eventos que tendrán lugar en nuestras tres comarcas durante el fin de semana. Una gran agenda que incluye planes culturales, de ocio, deportivos y, como no, nuestras tradiciones. La diversión llega el sábado al municipio Serrano de Aroche con la celebración del Carnaval de Verano. A la cena celebra un año más el centro en fiestas del 5 al 7 de julio. En el Andévalo y concretamente en Paimogo, este fin de semana comienza la Semana de la Juventud. La Corte se pone flamenca en la segunda gala flamenca este sábado con grandes artistas que nos deleitarán con su música. Por otro lado, Puebla de Guzmán celebra el décimo aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Peña durante el fin de semana y Calañas acoge el sábado la ópera desde el Teatro Real. El deporte también está presente en Cumbres Mayores con el Maratón de Fútbol Sala el sábado y el domingo. También Maratón de Fútbol Sala en Sotiel Coronada. Una gran agenda para diversión y disfrute de vecinos y visitantes. Más TV Huelva estará como siempre allí para llevarlo hasta sus casas. Nos vemos el próximo jueves en Más que Planes. Feliz fin de semana para todos. Más TV Huelva estará como siempre allí.